Hola jóvenes de secundaria, aquí les traigo un video más de lo que es el dibujo de una botella. Vamos a utilizar los mismos lápices, el 6B, el 6H, el HB que es de marca mirado, en este caso número 2, pues nuestro borrador y vamos a iniciar con nuestro dibujo de la botella. Bien, ok, entonces vamos primero que nada a realizar un rectángulo, iniciando por ejemplo desde la parte de arriba, puedes hacer tu línea así, ok, haces tu línea y puedes trazar hacia abajo, hasta cierta zona. Ojo que las botellas, pues si te das cuenta, pues no son tampoco tan gordas, ¿no? Entonces si tú ves que tu rectángulo está muy, muy, muy grande, pues le recortas un pedazo, ok. Le vas a recortar un pedazo para que pues tu botella se vea mejor, ¿sí? Entonces agarramos y trazamos así, ¿ok? Vean que yo estoy trazando líneas, no realmente son rectas, pero pues en este caso vamos y eliminamos esta zona de aquí. Ojo que tú trata de que tu rectángulo pues te quede bien, ¿sí? Te quede bien, lo mejor posible. Ok, ya que tienes esta zona de aquí, podemos observar, ok, ya tenemos nuestra botella por así decirlo, les trazamos una pequeña línea más o menos aquí a esta altura, ¿ok? Esta será nuestra línea guía para que podamos hacer las ondas que se van a realizar para la botella, ¿ok? Entonces aquí iniciamos así, ¿sí? Tratando de darle esa forma así, bien, bien delineada. Va a ir un poquito recta por así decirlo. No estoy marcando nada todavía. Aquí abajito ligeramente le haces un pequeño óvalo así en los costados para que pues se vea bien. Aquí abajo, ¿ok? Ya que estamos así, ojo, aquí trazamos esta línea. Nosotros vamos a agarrar y dividir aquí así a la mitad, más o menos, aproximado, vean. Aproximado, ¿ok? Y vamos a empezar a trazar una línea hacia acá, pero ya que tengamos nuestra mitad, podemos trazar una un poquito más a este lado y otra línea un poquito igual a este costado. Vean así, dos líneas, ¿ven? Ok, trazamos esas dos líneas. Ya que tenemos esas dos líneas, empezamos a trabajarla hacia acá abajo, vean. Y me voy moviendo así, ¿ok? Ya agarro y trazo esta línea así. Lo mismo haría yo con esta otra, trazando hacia este lado, ¿ok? Y puedo también hacerla un poquito más arriba si yo necesito, ¿ok? Aquí, ojo, ojo, vean. Ya está. Ya más o menos está pues nuestra botella por ahí. Un poquito todavía con algunos detalles por realizar. Y ahora viene la parte de hacerle la zona de arriba. Ojo, vean. Aquí vamos a agarrar y hacer más o menos un ovalito aquí en esta zona de arriba. Y lo vamos a unir con esto. Vean ahí, un ovalito. Un ovalito de este lado. Para darle esa forma. Donde quedó el ovalito, ahí es donde nosotros vamos a agarrar y trazar una línea así. ¿Ok? Y ya ven que, pues por así decirlo, el pico de la botella más o menos está. Y luego adentro vamos a hacer como que un pequeño círculo. Elipse, de hecho, para ser más exacto. Y va agarrando de esa forma. Ya que tengamos todo esto, pues agarramos y empezamos a detallar un poquito. Que vaya quedando bien. Vean, esta botella, más que nada no parece una botella todavía así como las que nosotros esperamos. Más bien parece un bote de leche. Si nuestra botella no se ve elegante, entonces nosotros podemos aprovechar y hacerla un poquito más delgada. Y se va a parecer más. Ojo, vean. Aquí, aprovechando de que está la línea, esta de aquí, pues la hago hacia la parte de adentro. Y lo mismo haré con el otro lado. Y voy a quedar un poquito adentro, ¿sí? De esta zona para que, pues mi botella se vea en este caso, ¿sí? En este caso un poquito más este de, más detallada, ¿no? Ok, mejor y más delgada. Entonces agarro y trazo así. Hago este trazo. Ya me doy cuenta que logré reducir la botella. Y, pues, acá en el caso del pico, pues va a quedar un poquito, pues, como quien dice, más, más ancho. Pero, pues, ya cuando menos mi botella está un poquito más, más elegante. Entonces aquí yo voy a agarrar y voy a empezar a borrar, ¿sí? Esta zona que ya no necesito para ver cómo está quedando la botella. Y voy a agarrar y empezar a detallar, ¿ok? Entonces aquí podemos ver que ya más o menos está la botellita, ¿ok? ¿Sí? Podemos observarla. Ya más o menos se ve bien. Y ahí está. Ok, ahora. Podemos observar que aquí el pico, como que le falta bajar un poquito. Entonces, si nosotros observamos, tenemos que cuidar eso también. Y si vemos que nuestro pico está muy corto, podemos hacerlo más largo. ¿Sí? Si nosotros necesitamos. Y si no, pues, hacemos más pequeño la parte de abajo para que nuestra botella también agarre un poquito más de forma y se vea más, como que más realiza. Entonces, en lugar de cortar arriba, pues, le puedo cortar abajo. Ojo, vean. Entonces, eso va a depender de ustedes. Si ustedes dicen, ay, es que me quedó muy largo. Entonces, agarro y quito un pedazo de abajo. Vean. Sin ningún problema podemos quitarlo porque, pues, estamos practicando, de hecho. Y ahí podemos observar que ya está con un mejor tamaño. Ahora sí, yo puedo cambiar de lápiz para empezar a remarcar y estoy utilizando ahora el 6B, que es el que va a marcar un poquito oscuro. Y empiezo a remarcar todas esas líneas que yo necesito. ¿Sí? Para que, pues, la botella se vea mucho más resaltada. ¿Ok? ¿Ok? Y nos vamos remarcando todas las orillas o todo el contorno. Y nos quedaría así. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a sombrear un poquito la zona que necesitamos. Vamos a pensar que en este caso, ¿sí? Que en este caso la luz está de este lado. Que aquí es donde está nuestro foco. ¿Sí? Nuestro foco. Y está alumbrando hacia este lado. Entonces, significa que aquí tendrá mayor luz. Y acá, pues, un poquito más de oscuridad, ¿no? Entonces, tú puedes agarrar y trazar. Ir sombreando un poquito toda esta zona. Sí, hasta abajo. ¿Sí? Así. Observa. ¿Ok? Y vean cómo más o menos la estoy haciendo para que la luz quede aquí en esta zona. Y ya que está así, pues, voy a agarrar y voy a pasar mi dedo. ¿Sí? Para yo ir, este, poniendo esa sombra que necesito. ¿Sí? Y, pues, aquí podemos observar que ya más o menos está la botella, ¿no? ¿Ok? Podemos verificarlo bien. Si queremos borrar un poquito, podemos borrar. Y borrar así también una zona que nos ayude con el destello de la luz. Ir borrando así. Hacia allá. ¿Ok? Que se vea bien. Igual aquí una línea así. Para que se logre ver como que ahí está la luz. Y ya para terminar, pues, podemos agregar, pues, la sombra. Nosotros decidimos qué tan grande queremos hacer la sombra y que, pues, tenga esa forma de, ¿sí? De la botella, ¿no? Este, en esta zona. Que se vea más o menos bien. ¿Ok? Y ahí podemos ver que, que nos quedaría la, la sombra. ¿Sí? Y... ¿Ok? Y es así como, pues, podemos ver que ahí está nuestra botella. Ya es cuestión nada más de que ustedes, pues, borren lo que, lo que no corresponde. Lo que no necesitamos. ¿Sí? Entonces, nuestra botella quedaría de esta manera. Aunque, pues, ustedes podrán decir, a lo mejor es una botella de leche, es una botella de otra cosa. Entonces, eso es todo. Yo espero que les quede bien. Practíquenla. Nos vemos. Hasta la próxima.